¿Qué sensación? ¿Qué sensación luego de esta medida de plata? Bueno, una sensación increíble. Nosotros estábamos así con la disposición de dar todo para nuestro país y pues creo que se reflejó en el campo, que nosotros hemos hablado bastante en el partido cuando perdimos contra Puerto Rico. Entonces hemos tenido una cierta charla como para ayudarnos a alentarnos entre nosotras y creo que se logró ese aliento. Faltó un poquito con Brasil, pero por eso vamos a trabajar bastante en estos campeonatos. Un 2 a 0 abajo, 2 a 2, emocionante el infarto, ¿no? Sí, pues era como que más mental que físico, que técnico, porque era como cansancio mental, entonces teníamos que estar bien concentradas porque las brasileras nos estaban leyendo bien. Entonces nosotros teníamos que pensar un poquito más cómo es que podemos pasar esa página de 2 a 0. ¿Y qué tan importante es competir de igual a igual con potencias con las que han enfrentado, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Qué tan importante es competir de igual a igual y sobre todo en ese nivel, no? Ah, muy importante, obviamente. Nos ayuda bastante en la parte de mejoría, en la mejoría, como le digo, mental y en la mejoría técnica para poder seguir creciendo como jugadores. ¿Para quién va a dedicar esa medalla? Para mi mamá, sobre todo a Dios, que siempre está con nosotras. Y pues para mis compañeras, ¿no? Que siempre los he tenido acá en la cabeza, a todas ellas, que las amo con todo mi corazón. ¿Qué es lo que se viene y cuáles son los objetivos a corto plazo? El objetivo ahorita es seguir trabajando, seguir porque nosotros sabemos que podemos dar más. Entonces ese es el objetivo, entrenar más en la parte que estamos fallando. Y pues el resultado se va a dar con lo que vamos haciendo en el campo. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, que felicitaciones. Bueno, qué balance.